El SUTEP, Subdirectiva Cartago, hizo para Noticias NBC un balance de lo que dejó el paro nacional de docentes que terminó la semana pasada, luego de 38 días de cese de actividades. En el primer acuerdo logramos que el gobierno reconociera lo que no había querido reconocer, que la educación pública necesitaba financiación, y además del reconocimiento conforma una comisión de alto nivel, conformada por el Ministerio, FECODE, el Ministerio Público y la Procuraduría, que dentro del primer semestre del 2018 tendrá que tener la propuesta para el Congreso de la República sobre la reforma a las transferencias. Hizo referencia a otros importantes logros para la educación. Y luego viene ya también un segundo punto que serían las brechas que nosotros hemos planteado en cuanto a canasta educativa, en cuanto a jornada única, que se logra un gran acuerdo de que el gobierno y las entidades certificadas van a hacer una valoración de cómo están para la jornada única y de las que están actualmente, si se pueden continuar o no, y de acuerdo a esa valoración y la inversión que se haga, es que se va a implementar la jornada única. Destacó también la nivelación salarial, que se hará gradualmente durante los próximos años. Y conseguimos que el gobierno ingresara también dentro de ese acuerdo los dineros para la nivelación salarial hasta el 2020. Finalmente habló sobre la propuesta del SUTEP para la recuperación del tiempo dejado de elaborar. Pero a por ahora lo que puedo decir es que se respetan las vacaciones como las teníamos programadas y después de las vacaciones se hacen las recuperaciones. Una posibilidad son las semanas de desarrollo en que los estudiantes no iban a clase, solo trabajábamos nosotros, como la semana de octubre y una semana de noviembre que nosotros trabajábamos solos, los estudiantes salían primero. Pero es una posibilidad de que en esas semanas estudien los estudiantes en una jornada y en la otra nosotros hagamos las actividades que nos correspondía hacer como desarrollo institucional.